Bueno, aunque estuviste en el pasado campeonato de Europa, llevabas sin venir a la selección desde Copenhague. ¿Han cambiado mucho las cosas desde los 12, no, José Joaquín? Sí, bastante. Desde el 2011, que llevo sin venir a un mundial con la selección española, ha cambiado bastante mi condición. Antes era quizá un poquito más sprinter, ahora somos un poquito más todoterreno, un corredor más de equipo y hemos visto en esta Vuelta a España que también podemos intentar lograr una victoria. O sea, que ha cambiado bastante, tanto mi condición como mis cualidades como corredor también. Y a lo que íbamos eso, en Copenhague eras el hombre de confianza ahí en estar al final de Oscar Freire y aquí, en esta selección de francotiradores, vas a ser uno de los hombres importantes por esa combatividad que hemos visto en Vuelta a España, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos un equipo bastante combativo, ¿no? Tenemos un equipo que casi cualquiera nos vale para llegar adelante y al final, bueno, estaremos unos cuantos, ¿no? Esperemos que de la selección española seamos bastantes y esperamos que yo también esté al final, ¿no? Se supone que eso, que puede llegar un grupo no muy grande al final y, bueno, buscar nuestras opciones e intentar mover un poquito la carrera también y que el mayor de España se vea muy adelante también. Un mundial que está esa duda de la lluvia. Tú como murciano, ¿cuánto más se come mejor, no? Sí, bueno, la lluvia tampoco se me da mal, hombre, está claro que 277 kilómetros bajo la lluvia no es plato de buen gusto para nadie. Si nos mojamos un poquito al final, tampoco me disguste. Yo creo que al final se trata de ponerle ganas un mundial, venir fuerte, sobre todo mentalizado, que te pueden mojar y sobre todo darlo todo, ¿no? Yo creo que estamos mentalizados para mojarnos, o sea que si tocará lluvia, pues nos mojaremos con todo el gusto del mundo. Hablando de otras selecciones, quizás los equipos que tengan más rematadores, como Italia, como quizás Bélgica, que parece la selección más fuerte, Noruega, que juega en casa, pueden encontrarse con que si controlan mucho la carrera, le hagan el juego a otras selecciones, como el año pasado con Saga, ¿no? Sí, yo creo que ese es el hándicap, ¿no? Que tiene todas estas selecciones, que al final no le vale llegar a un grupo y trabajar, porque si no, siempre va a ganar el mismo de siempre, ¿no? Que Sagan, creo que se han dado cuenta, sobre todo se dio en Montreal, ¿no? Que jugar un poquito todo es contra él y es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Porque al final es el más fuerte el sprint, para arriba también es uno de los más fuertes, pero la única manera de derrotarlo es un poco jugar al ataque con él, ¿no? Y no dejarle la victoria en bandeja. ¿Algún otro corredor que no te haya dicho puede ser referencia en este campeonato? Bueno, yo creo que tanto van a ver Maez, como Sagan, como Trentin, Christophe y demás, ¿no? Yo creo que hay una lista de corredores que cualquiera de ellos puede ganar, vamos, o sea, habrá un montón de corredores, una quincena quizás, que optarán a la victoria, lo que pasa que, bueno, es una carrera muy larga, muy complicada, es un campeonato del mundo y cualquier cosa puede pasar también. Pues gracias y a ver que haya suerte en la mitad. Ojalá que haya suerte, gracias a vosotros. Gracias.